La tierra te llama Ay, ay, ay Pachamama La tierra Mirar gente, el consejo que os va a dar Marina, eh Estamos aquí, fijaros, aquí, debajo de ahí del Sahama Precioso monte, con sus nieves perpetuas Y Marina os va a dar un tip, un tip muy bueno Marina dice que no hay que ser bueno No vale solo con ser bueno en la vida También hay que parecerlo Ay ¿Verdad Marina? ¿Qué estás haciendo? Pues mira, como bien he dicho ahora Estamos aquí en las faldas del Sahama Que es la montaña más alta de Bolivia Frontera con Chile Nos disponemos a cruzar La frontera de Chile Chile está considerada como la más difícil de toda Sudamérica Pasar esa frontera Simplemente es porque tienen una política De control Seria, de verdad Sí No de plaga, sino que bueno Como Chile, por su orografía Está el mar Y toda la cordillera de los Andes Digamos que viene a ser como una isla Entonces Tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo control Con las cosas que se introducen dentro del país No llega a ser una Australia de la vida Pero hay que tener cuidado Entonces Nosotros independientemente de que sea Chile Siempre que vamos a cruzar una frontera Siempre intentamos llevar la casita súper en orden Porque bueno, es la impresión que das La imagen que das Y de momento no hemos tenido ningún problema De registros Nos han hecho abrir algún cajón En algún armario Y ya está Marina no tiene pinta de fumeta Y entonces bueno Como ahora vamos a cruzar Estamos en las puertitas ya De la frontera de Chile Que seguro que nos va a ir genial Pero bueno Por si acaso Pues bueno Además es como una excusa perfecta Y aprovechamos como para hacer una limpieza general Así que en eso Estoy vaciado la nevera Lo más importante es que no se pueden llevar Frutas, verduras, carne Huevos O sea Como alimentos frescos Que puedan tener La mosquita esa Que bueno Que se pueda meter O introducir al país Bueno Así que nada No la tengáis porque está loca Ni nada Es el consejo que os da Y siempre le ha funcionado Así que si esta vez también le funciona Le tendréis que hacer caso Son los tips de Marina Mirad eh Que yo también he hecho la tarea Fijaros como he dejado Brillante y reluciente Cómo he dejado la furgonetita Esto ha sido labor mía Mirad cómo brilla Fantástico Abran está negro Pero vamos Una cosa increíble La tormenta que hay ahí Sí que parecería Mordor Pero Mordor Mordor eh Supuestamente Al cruzar Estas montañitas Montañitas Que bueno Ya veis el tamaño De las montañitas Vamos a encontrarnos la frontera Y ya vamos a poder cruzar a Chile Pero yo A mis ojos Veo una fila de camiones De 10 kilómetros de distancia Es una fila de camiones Pero Increíble 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 Toda la carretera Igual de 5 o 8 kilómetros fácil Fácil, fácil Están parados a un lado, ¿no? No, están parados No pases Yo creo que es algo de los camiones Bueno Ah, eso es solo para camiones Gracias, ¿eh? ¡Escurismo! Gracias ¡Qué mago de los camioneros! ¡Qué mago de los camioneros! Porque Estamos viendo la fila, ¿no? Mira, mira Mira, estamos en el 170 A ver cuántos kilómetros de fila hay Pero Si viene alguien de frente No sé qué voy a hacer Bueno, tú despacito Ah, viene un autobús detrás Que me quiere llevar puesto A ver, pues que si viene alguien de frente Que sí, sí Tú ahí, tranquilito Aquí en este naranja Está mentirito para adentro Ahí Claro Y luego por aquí vienen camiones Bueno, tres kilómetros llevamos ya de fila de camioncitos, Marina Tres kilómetros La verdad que Pobre gente, macho Qué dura la vida el camionero también a veces, ¿eh? Se tiran aquí unas cuantas horas, ¿eh? Yo creo que estos hoy no van a pasar Esta frontera está abierta de 8 a 8 No está abierta 24 horas, ¿eh? Bueno, y en esta ruta habrán Hay tantos camiones Porque es la ruta interoceánica Que comunica Sao Paulo Con Iquique Mmm, claro O sea, que hacen por carretera Como un canal de Panamá Eh, claro, porque en Iquique hay una zona franca Es como un puerto bastante importante Y aquí que es Chile Y está arrancando Marina ahora mismo Un tornado Un tornado Eh, Iquique es Chile Y esta ruta interoceánica pasa por Brasil Olivia, por Paraguay Y luego como que se ramifica O sea, tiene esta salida en Chile Eh, con Iquique Que viene desde Santos Sao Paulo Mar con mar Comunica Océano con océano Ya me aparto un poquito, ¿eh? Para que pase Y luego también tiene otra salida en Perú, ¿eh? O sea, como que tiene dos ramitas Pues ya son siete kilometritos Siete kilometritos camiones Y quedan 11 kilómetros para llegar a la frontera Muy bien Según el... O sea, Marina Que en este primer puesto que hay Según cruzas la frontera De Bolivia a Chile no hay que parar Eso, estamos yendo Nosotros estamos yendo de Bolivia a Chile En el primer puesto En cuanto pasas el viaje Ahí hay aduanas Inmigraciones Eso es para hacer Eh, eh, al revés El ingreso Desde Chile Hacia Bolivia Nosotros la salida Tenemos que ir Eh, siete kilómetros más adelante Quiero contar Que te falta el aire ¿Quieres contar que te sigue faltando el aire? Que me falta el aire Porque estamos A cuatro mil doscientos metros Y el paso que vamos a hacer Todavía queda de subir He dicho que está a casi cuatro mil setecientos metros Vamos De altura Va a ser nuestro récord, eh Trescientos cuarenta y seis minutos más tarde Dieciséis kilómetros de fila llevamos ya, pollo Dieciséis puntos siete kilómetros de fila de camiones Increíble Increíble, increíble Y lo de hablar del tema de la basura en Bolivia Eso es otro tema aparte para hablar Sí, daría para una temporada entera O sea, desastre O sea, desastre absoluto Por parte del Estado Y por parte de los ciudadanos Eh, el manejo de basuras que hay en el país No puedes estar por donde estamos pasando Y que sea un vertedero O sea, eso es inaceptable No puedes caminar, eh No Dieciocho kilómetros después Y a una temperatura de cinco grados Parece que estamos llegando, pollo A las instalaciones de tambo quemado Tambo quemado Qué emoción, qué emoción Todavía no hemos entrado Pero ahí ya pone República de Chile Sí Auto Auto Qué pone ahí Abraham Qué pone ahí Qué pone ahí Bienvenidos a Chile ¡Bravo! Cuatro intentos Cuatro intentos Y aquí estamos Sí, sí, sí Le, le, le Chile Increíble O sea, no sé cómo explicar Eh, la emoción Sí De estar aquí Después de todo O sea, después de todo Pensamos que nunca íbamos a venir ya Si sigues nuestro viaje desde el principio Ya lo sabes Si no, ahora te lo contamos Así es Eh, Chile iba a ser nuestro segundo país Después de Argentina Nosotros empezamos a viajar por Argentina Allí estuvimos casi dos años Porque bueno, ya sabes El bicho de 2020 Y cuando estábamos en la Patagonia Estuvimos diez meses Esperando a que Chile Abriera las fronteras Para poder recorrer también La Patagonia chilena Porque bueno La Patagonia es nuestro lugar en el mundo Y bueno, nada Nos cedieron las cosas Luego cuando estábamos en Paraguay Veníamos camino a Chile Porque íbamos a volar a España Desde Santiago de Chile No se dio Nos cancelaron los vuelos No pudimos venir a Chile Y bueno Ahora mismo El viaje ha querido Que estemos en Chile Eh, estábamos en frontera Con Perú Pero bueno Ahora mismo Perú Está con unas revueltas sociales Y políticas Que no es recomendable Visitar el país Así que Ha sido el momento Perfecto Para recorrer Chile Así que Sí Vamos camino a Alaska Eh Pero va a haber una paradita en Chile Pero vamos a recorrer Chile Nosotros no tenemos la culpa De la orografía chilena Chile Por si no lo sabes Va a aparecer por aquí una foto Es un país Alargado Es a lo largo Tiene un montón de kilómetros Miles de kilómetros A lo largo Así que va a tocar Bajar otra vez Para luego tener que subir Pero no pasa nada O sea Estamos súper 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 felices Y hay que contar Que Marina Eh Había dicho Que igual esta frontera Había huido Que tal Han sido encantadores Encantadores Mira Yo venía con mucho miedo Porque sí que es verdad Que eso tiene fama De que la frontera Terrestre chilena Ser una de las más difíciles Porque Sobre todo para viajar Con motorhome Porque qué pasa Que como te revisan Absolutamente todo Por el tema Que hemos dicho antes Tanto desde El Ministerio de Agricultura Como de Aduanas Claro Imagínate Que te hacen sacar Absolutamente Todas las pertenencias De tu casa Claro Imagínate Sácalo todo Vuelvelo a meter Es No es que sea difícil Migratoriamente Sino incómoda Vamos a decirlo Porque si tú llevas las cosas Como hay que llevarlas Es decir Si tú ya sabes Que no hay que traer verduras No traigas verduras Porque te la van a sacar Te van a hacer una multa Sí No, no Hay tres o cuatro perros Dando vueltas O sea Que esas cosas Las controlan al detalle Pero si lo llevas Todo correcto Gente encantadora Hemos hecho los trámites Admirado Todo correcto Que disfrutéis del país Y nada más Nos han tratado súper bien Las personas Tanto de Agricultura Como de aduanas Que se han subido a la casita Lo que hemos dicho antes La casita está limpia Está recogida ¿Lleváis fruta? No Abre la nevera si quieres O sea Revísame todo lo que quieras Porque es que no llevo nada Y decir ¿A qué vienes? Vengo a Chile ¿A qué? A recorrer Chile Perfecto 90 días Pum Y ya está Así que nada Vamos a correr No ha sido lo esperado Porque pensábamos Que iba a ser mucho más caótico Yo si os digo la verdad Marina ha entrado con un pensamiento Para que veáis que la vida es solo así Marina ha entrado con un pensamiento Y yo le he dicho Bueno vamos a verlo La gente dice eso Vamos a ver si Porque yo le he dicho a Bramboa Ya verás Va a haber que vaciar todo el maletero Y nada Y no Es una frontera coherente Porque ahora tienen que bajar una furgoneta entera Si no ven nada raro Tienen unos perros Tienen todo Lo ven todo correcto Continúe señor Así ha sido Así que Así que Lección de esto No te dejes llevar Como siempre decimos Por lo que te digan Ven Vívelo Y ten tu propia experiencia Que hay veces que es Nada que ver con lo que dicen Y otras veces sí Pero esta vez Pipí cucú Perfecta Viva Chile Viva Chile Chile ha sido perfecta Perfecta Abram Bueno ahí no se ven Pero hay dos volcanes increíbles Porque estamos atravesando El Parque Nacional Lauca Abram Muy bien Parque Nacional Lauca En Chile En Chile Increíble Primeros kilómetros chilenos Sobra decir Que cualquier tipo de recomendación Para Chile Será bienvenida Claro Que ver Consejos Lo que sea Lo que sea Pues nada Ahí están los comentarios Que ya sabéis Que siempre los leemos Así que bueno Eso Dejanos cualquier tipo De recomendación Acerca de este nuevo país Que como siempre Pues nada Suscríbete Que te invitamos A que te unas a esta aventura De recorrer Chile Ya sabes que vamos a llegar Hasta Blasca Y ahora estamos En Chile Así que bueno Estás más que invitado A viajar con nosotros Por este increíble país Y nada Vamos a flipar De momento Pues nada Aquí estamos Estamos en el norte De Chile Porque estábamos en Bolivia Así que bueno Sigue siendo un paisaje Super andino Que enseguida va O sea Chile está marcado Por los Andes Y por el Océano Pacífico Así Así que muy interesante Estamos con muchísimas ganas Porque es un país lleno De naturaleza Con muchos contrastes Tanto desde el norte Hasta el sur Así que Muy 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 felices Felicísimos Felicísimos Habrán habrá que probar La cerveza chilena La comida chilena Hombre claro Hombre claro Aprender a decir bien hueón Flamencos Flamencos Muy rosas Ay Qué bonitos Están aquí Súper cerca Qué pena Estamos en un puente No hay arcen para parar Que me gusta a mí Que me dé la bienvenida A un país Un animalito Una vez más Ha vuelto a pasar Buena señal siempre Buena señal siempre Y este parque Lauca Como que pertenece A una reserva Muy grande Que se llama Reserva de las vicuñas Habrán De las vicuñas Pues es lo primero Que has visto Un flamenco No vicuñas Qué emoción A ver Muchos más flamencos Hay muchísimos Muchísimos Pero muchísimos Muy cerca Y muy rosas Muchísimos Es que pare Para purfa Muchos 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 Mira Son muy rosas No se ve lo rosas que son Son muy bonitos Habrá Muy bonitos Son Son muy rosas Qué grandes Me encanta Mira uno copulando Ahí A ver Chinguengüencha Que te estamos pillando Te la tomate toda Chinguengüencha La naturaleza es tan bonita Ay qué contenta estoy Abrán Sí La verdad que En Uruguay Dejo vídeo por aquí Fuera los carpinchos Y fíjate Qué gran presagio Y aquí Tus queridos flamencos Adiós Flamencos Adiós Qué bonitos Nunca había visto Tan 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 cerca Y aquí a los pies del volcán Mira Y aquí a los pies del volcán Este Que es enorme O sea Parque Nacional Lauca Chile No se te olvide de decir Chile Chile Qué emoción Y son los volcanes gemelos Mira qué volcán hay El Parinacota Y el Pomerape Que el Pomerape Entiendo que está ahí Y no se ve ni torta Ahí no se ve Pero aquí sí que se le ve Ahí se ve Sí Y tiene que estar altísimo Porque mira Estamos a 4.590 metros En Chile En Chile Que no se te olvide ¿Dónde estamos? En Chile Una vicuña chilena Una vicuña chilena Qué emoción Seguimos Lo único que me da pena Es que esté el día tan encapotado Sí Porque está siendo el paisaje Pero precioso 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 Mira Ruta del desierto La verdad que la ruta Está perfecta Perfecta No hay un pozo Bien pintadita Guardarrailes en las curvas La verdad que Se nota una diferencia Abismal Pero abranca ¿Qué ha nevado? Con esta no contabas tú Marina Con nieve en la carretera Hay nieve y bien además Hay nieve y bien además Increíble Increíble Veníamos a lo lejos ¿Verdad? En plan de Oye que ahí hay mucho blanco Que eso es nieve Ya se veía Mira ahí en esos picos Se ve que la nieve Que acaba de caer Es reciente Se ve perfectamente No es como El volcán por ejemplo Que son como nieves perpetuas Mira que señal Esta no la tenías tú En el... Cruce de vicuñas Cruce de vicuñas Para que las dejes pasar Si te cruza una vicuña La dejas pasar Si lo paré ¿Cómo no? Preciosa la cartera Increíble Increíble Es preciosa Incluso con el día nublado Es preciosa Sí Es increíble Es un cuentito Increíble O sea porque como que Esto está ahí es así Como con el agua fluyendo Entre ese tipo de vegetación Que solo se da aquí A 4000 metros de altura Es... Eh... Súper, súper bonillo Parece el señor de los anillos Por donde corría Frodo Cuando les perseguían los... Un cuento Sí, sí Es precioso Esto es increíble Marina Increíble Precioso es Está saliendo un poquito Unos rayitos de sol Va a derretir la nieve Y el río ahí con la otra Esto, 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 esto Esto es una maravilla Un cuento Porque estamos yendo a Arica Que es nuestra base Nuestra primera parada aquí en Chile Que es como la ciudad más grande que hay Cerca de la frontera Que hemos pasado nosotros Pues porque tenemos que hacer la compra Porque no tenemos de nada Como hay que gastarlo todo No podéis ingresar verduras Ni huevos Ni nada Pues eso Tenemos que hacer la compra Tenemos que comprar los... Las tarjetas SIM del teléfono Para tener datos Y poder subir vídeos Y compartir cositas en Instagram En TikTok Y en todos los lados Y cargar combustible Y todo eso Antes de meternos A lo que es el desierto de Atacama Así que esa va a ser Nuestra primera parada Arica Y de repente Y de repente Un sol Con una luz Rosa flamenco Que es ideal Para despedir el vídeo aquí Marina Así es Se viene mucho Chile Así que ya sabes Suscríbete Dale a like Y ahora solo hay una respuesta Que responder aquí Marina ¿Cuál? Hasta donde Una respuesta No, una pregunta Una pregunta Aquí solo hay una pregunta Y hay que encontrar la respuesta Hasta donde de Chile Vamos a bajar Porque nuestra intención Es ir a Alaska Pero... Pues nada Tienes que suscribirte Para averiguar la respuesta juntos Porque nosotros tampoco La sabemos todavía Así que nada Así que nada gente Lo dicho Un placer Esta entrada en Chile Y se vienen muchas 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 aventuras Gracias por viajar con nosotros Gracias Chao Muchísimas gracias A las personas Que han decidido Formar parte De esta familia Haciéndose miembros En BuyMeACoffee Y uniéndose al canal de Youtube Tú también puedes formar Parte de esta lista De nombres Y ayudarnos A seguir creando contenido Te dejamos todos los links En la cajita de información Todo suma Y nosotros estaremos Muy felices De tenerte en la familia Con o más expedición Te vas a divertir Viaja junto a nosotros Aventuras sin fin Nuestra casita con ruedas Y mucha ilusión Aventuras sin fin